Hola buenas, os traigo un pequeño unboxing, no es mucho, es un pequeño unboxing que me acaba de llegar Es el Micro Polar Pro Concretamente para la GoPro Para mejorar la calidad del sonido de la GoPro Que ya sabes que siempre tengo problemas con el sonido y es para eso Es sencillo, no es muy caro La verdad, solo voy a hacer un unboxing, la prueba ya la haré más adelante Porque tampoco es que traiga mucho Como veis, sencillo de sacar Sencillo de poner Este sería el Micro El adaptador para la GoPro Para sacarlo Sencillo también Lo cual iría ahí Y la protección del Micro Para el sonido Lo cual Viene muy bien y muy completito el Micro este Lo puedo utilizar así He estado mirando ciertas calidades de sonido La verdad es que este micrófono Va bastante bien con la GoPro La gomita Yo personalmente no sé para qué sirve la gomita Y esto es para la GoPro Con Wi-Fi o Wi-Fi Con micrófonos externos Si puedo En el mismo vídeo Del unboxing os pondré Como suena la GoPro con el Micro Y sin el Micro Que seguramente será lo que haga después del unboxing Para que lo veáis y no tener que hacer dos vídeos Porque realmente no creo que sea necesario Sencillamente con y sin ¿Vale? Espero que os guste Y ya está Este ha sido mi pequeño unboxing del Polar Pro Se supone que es profesional Y ahora a ver cómo suena Gracias por todo Y a continuación os pongo La grabación De cómo suena La GoPro sin micro Y con micro sin tocar nada Sin editar ni nada del programa Gracias y perdonad la voz Que está un poco tocada Y Subid el volumen Para ver cómo se escucha la GoPro Con y sin micrófono Gracias por ver el video Gracias por ver el video Prueba de grabación del sonido De la GoPro Sin El micrófono que acabo de comprar La verdad es que no sé Si se escuchará mejor o peor Pero de aumento Es lo que hay 20 segunditos de sonido A ver si se escucha mejor o peor Bueno, le acabo de poner el micro Como sabéis no lo voy a editar Sencillamente lo voy a coplar al unboxing Para ver si se escucha mejor o peor Con este micrófono La GoPro Espero que se escuche medio regular Porque aunque no ha sido muy caro Vale un dinero Está claro Bueno, pues esto es todo Y espero que se note la calidad Gracias Un añadido de última hora Un añadido de última hora Sonido Del micro Sin La pumilla De protección que lleva A ver cómo se escucha También Es otra forma de escucharlo A ver qué tal Gracias Y esta vez Y Ya termino Un añadido de otra forma 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 Gracias.